Bueno gente, hoy les voy a hablar de los talentos pero antes de irme a ello regáleme 30 segundos he estado revisando algunas veces los comentarios que me dejan yo les agradecería mucho que cuando comenten, traten de hacerlo en un español limpio no es por ofender a nadie pueden escribir como ustedes quieran pero les agradecería mucho que escriban en un español más limpio porque me es más agradable leerlos y me es más rápido entenderlos no me escriban esto, oye coche tu madre que no entiendo esta wea culiao, porque es que no esté quieto, cachai no, así no, traten de hacerlo en un español limpio y dejen ese lenguaje para sus mejores amigos o para otros que de pronto les puedan entender y nada un consejo que les doy es cuando ustedes estén escribiendo traten de usar el autocorrector fíjense que escribí y gracias con ese cuando ustedes dan espacio para seguir escribiendo ahí nos deja una línea roja abajo de la palabra como que oye eso les estoy diciendo oye, algo le falta a esta palabra entonces nos vamos aquí y bueno, aquí nos dice el autocorrector gracias y pues van aprendiendo un poquito de la ortografía que les va a ayudar en la parte profesional y universitaria bueno, ahora sí lo que vamos a lo de los talentos esta parte que son los talentos bueno, primero vamos a ver las formas en las que podemos ganar talentos si ustedes están jugando en el servidor americano como apenas está comenzando la única manera de ganar talentos es en la arena ganando 10 puntos siempre todos los días ustedes pueden esos puntos se resetean todos los días se hacen 10 puntos y le dan un punto de talento que es lo que tienen que hacer lamentablemente en el norteamericano como están las primeras versiones de este juego y las primeras versiones pues cuando tú perdías solamente te daba un punto y cuando ganabas te daba dos por lo tanto ustedes tienen que ganar 5 peleas para que le de 10 puntos más adelante les va a pasar lo mismo que pasó aquí cuando llegan más autorizaciones en las cuales así ustedes pierdan le van a dar dos puntos pero por el momento en el norteamericano si lo estás jugando si pierdes solamente te da un punto ya en el de Singapur y los demás si te da dos puntos y otros lados cuando ustedes estén comenzando y que van a recibir muchos puntos va a ser en la campaña cada vez que usted hace una campaña y recibe un punto de talento en la campaña de la Hell Campaign bueno, creo que en la americana esto no está aún pero pues pronto lo estará tendrá que hacerse su esperada pero en actualizaciones venideras las tendrán pero si por los que juegan la versión de Singapur aquí podemos obtener puntos de talento ahora en qué gastan los puntos de talento qué hacen para qué sirven son necesarios bueno, los puntos de talento son una de las razones por las que también a veces manejamos una formación de que los que más hacen daño es atrás y los que más aguantan es adelante o sea, los que defienden por qué fácil porque en los talentos si nos venimos a revisar la primera línea de talento es prácticamente lo único que hace es aumentarnos la vida y el ataque así de sencillo la primera dice que nos da aumenta la vida y aumenta el ataque en una puntuación definida solamente nos da 70 yo no lo he maximizado porque he influido mis puntos en cosas que creo que son mucho mejores y ya les voy a explicar cuando venimos acá y se incrementa el ataque a los personajes en 180 solamente lo incrementa en 180 eso quiere decir que si yo ahorita soy nivel 20 me da 180 y cuando sea 85 me va a seguir dando 180 ataques no va a cambiar lo mismo pasa acá me da 120 120 de vida bueno no es mucho pero para empezarlo es ahora esto si los maximice porque esto lo que hacen es darme un porcentaje y el porcentaje ya cambia de una vez la fórmula matemática el otro simplemente me da 180 ataques si ahorita tengo 20.000 de ataque tendría 20.180 y si más adelante tuviera 40.000 de ataque solamente tendría 40.180 de ataque en cambio ahora con este 20% si tengo 20.000 de ataque gracias a este voy a tener fácilmente lo que son 24.000 de ataque y cuando tenga 40.000 de ataque otra vez que se lo aumente mi personaje este bonus va a ser que ahora no tenga sino 44.000 de ataque el 20% de 40.000 entonces ahí donde cambia la forma lo mismo pasa aquí con la de arriba donde es 20% de HP entonces esto si lo maximice porque esto si me beneficia mucho el último va arriba lo que nos da resistencia lo que aumenta es nuestra defensa aumenta la defensa de los personajes que están adelante y este incrementa el daño que hacen los personajes que están atrás entonces básicamente esta línea se aplica a los personajes que están atrás y estos son los personajes que están adelante así es como funciona esta línea la primera línea entonces esta nos da vida y resistencia y esta nos da ataque y y mucho año la segunda línea aquí es donde ya se empieza a vivir un poquito más en clases aquí me dice GAN DPS y TANK entonces la primera si funciona para todos dice incrementa el HP de todos los jugadores y el ataque bueno normal pero aquí ya la línea de arriba se aplica solamente a DPS la del medio se aplica solamente a GAN y la de abajo se aplica solamente a TANK o sea a los tanques entonces el primero incrementa el ataque a los DPS ok normal no da mucho el segundo reduce el daño que los DPS reciben de los personajes GAN y el último es incrementa el daño que los DPS hacen a los personajes GAN entonces más o menos aquí la segunda línea también es más o menos parecida incrementa el HP del GAN y el ataque de los GAN este es reduce el daño que los GAN reciben de los tanques y este incrementa el daño que hacen los GAN a los tanques y la de abajo ya creo que ustedes se pueden imaginar cómo es la de abajo la de abajo exactamente la primera solamente les da vía pero las otras dos lo que hacen es que reduce el daño que reciben de los DPS y que aumenta el daño que hacen los tanques a los DPS entonces básicamente aquí lo que cuando desbloqueamos este árbol lo que nos hace es como un triángulo en una punta está el DPS en la otra está el GAN y en la otra está el tanque entonces el DPS le hace más daño al GAN y recibe menos daño del GAN el GAN le hace más daño al tanque y recibe menos daño del tanque y el tanque le hace más daño al DPS pero recibe menos daño del DPS entonces están como eso ese círculo como para mantenerlo balanceado y ya en la última la última es la más difícil porque bueno ya les explico lo siguiente ya la última la primera lo que hace es incrementar la HP al ataque bueno normal tenemos igual la misma la línea DPS GAN y tanques entonces la primera lo que hace es incrementar el crítico el porcentaje de chance de crítico que pueda hacer un DPS el del GAN lo que hace es que incrementa el daño que hace el GAN y el de abajo es que incrementa el bloqueo de los tanques ya en las partes más especializadas de ellos tenemos que incrementa el daño crítico y tenemos que permite a los personajes DPS absorber cierta parte del daño y dárselos ellos mismos como vida el GAN lo que tiene es que incrementa la resistencia de él o sea el RAID como algo así como el porcentaje que él tiene de resistencia a los ataques de que se le active ese bloqueo y luego tenemos lo que es incrementa el daño de sus ultras eso es lo que hace este tenemos aquí la resistencia al RAID también se incrementa el del tanque solamente que en mayor medida que el GAN mucho más y por último la última del tanque es que le permite reflejar parte del daño que él recibe hay que tener en cuenta que antes de poder acceder a los últimos árboles tenemos que gastar puntos cuántos puntos necesitamos gastar fácil aquí nos dice cuántos puntos necesitamos gastar para desbloquear el otro a mí ya no me sale porque ya los tengo desbloqueados pero cuando ustedes estén chequeando les dirán para desbloquear el siguiente árbol necesitas usar por lo menos 90 puntos acá o sea 90 puntos de talentos tienen que usar en este árbol para luego venir y desbloquear acá luego les va a decir aquí que para desbloquear este árbol de talentos necesitan ganar gastar por lo menos 240 puntos de talentos de talentos de talentos dentro de 30 puntos de talentos aquí hay que gastarlos aquí y una vez que lo gasten ya le desbloquea este árbol de talentos ahí me está acelerando verse que por fin puto y bueno como les dije esta es la razón por la que también uno maneja la formación aquí podemos ver como se aplican los buffs de los talentos acá aquí me dice que la parte de atrás tiene más 250 ataque más 20% de daño y más 10% de damage y aquí este adelante me dice que tiene HP más 1680 HP más 20% y resistencia rate más 10% entonces esos son los talentos así es como funcionan puntos de talento ya saben cómo obtenerlos ya les expliqué nuevamente les digo que no se presione mucho con los talentos si me van a preguntar qué talentos deben mejorar primero y cuáles no eso es decisión de ustedes tengan en cuenta que yo la parte que tengo es más que todo prácticamente puros DPS y muchos y gank eso es lo que yo estoy usando actualmente no estoy usando tanques y esa es la razón por la que yo no subí el árbol de talentos esta parte que la planeé si ustedes han visto ya hablé anteriormente en mi video la planeé de una forma que me permitiera no solamente obtener muy buen daño sino también un ahorro de recursos que me permitiera mejorar la mayor cantidad de personajes invirtiendo la menor cantidad de recursos y como casi todos los personajes que yo tengo son DPS por eso es que yo no he gastado puntos en tanques si ustedes ven la línea de tanques aquí está vacía y esta también está vacía es porque casi no los uso y esta no le he mejorado a los gank casi porque solamente tengo un gank y pues casi no lo prácticamente la misión de él es bajar la defensa atrás de los personajes y no más no los tengo por mucho más esa es una de las razones que tampoco he mejorado tanto aquí al gank pero lo iré haciendo como ya casi terminé prácticamente de mejorar casi todo lo de DPS ya me falta mejorar este aquí no más para que tenga el máximo crítico creo que después de eso me pondré a mejorar los tanques que creo que ya se merecen una mejora y a ver si lo puedo empezar a poner a ver si aprovecho la habilidad de Crazy Ori que ya lo tengo luego les explicaré empezaré a hacer videos hablando de cada uno de los personajes del juego y explicando pues sus bondades y sus debilidades y bueno eso es todo recuerden que el triángulo los DPS son fuertes contra los gans los gans son fuertes contra los tanques y los tanques son fuertes contra los DPS eso solamente se aplica cuando ustedes tengan todas las mejoras de los talentos recuerden la mejora de los talentos que están acá eso nos va a dar esto nos va a permitir que unos personajes tengan ventajas ante otros van a tener un poquito más de ventaja pero eso no quiere decir que siempre les vayan a ganar como les depende de los personajes pero si les da un poquito de ventaja contra una clase y la otra y bueno eso es todo espero que les sirva lo que les acabo de comentar sobre los talentos miren cual es la mejor manera que ustedes le quieren invertir como les dije yo maximice lo que les digo los primeros puntos lo que diga porcentaje porcentaje siempre es mejor que un número finito que un número entero no es lo mismo te aumenta 1000 de ataque o te aumenta 10% de ataque porque ese te aumenta 1000 de ataque solamente te va a dar 1000 en cualquier caso en cada 10% de ataque te va entre más ataques tenga más te va a subir ese porcentaje entonces ya saben un poquito de cabeza a las matemáticas y nada adelante muchas gracias por ver el video espero que les sirva y para adelante mis hijos